Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella pa' ahogar las penas Su amiguita pa' to' lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se raya Ya cayó la noche Las gatas se bajaron del coche a las dos capecas Así que no me conoce y me la imagino en mil poses Al verla bailar Por eso cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me está armada Soltera y solita le gusta el pecado aunque no me conoce La conocí a las diez, me la comí a las doce Tiene cara de buena pero busca el roce Solo con verla bailar ya me la imaginé Mi pose es diferente, la baby tiene un booty potente Cuando vas hasta el piso imposible que no te tiente Es una niña mala pero inteligente Y aguita con ella cuando está caliente Me sobraron las palabras cuando la vi bailando Se le fue el orgullo cuando me vio cantando Titerita de calle pero fuera de los bandos Si me pega el pantalón y yo dejo que lleve el mando Jura como la coca, ma' tú sabes que me gusta Que conmigo sea una de cara, tripate encima y lúcete Comámonos sin ropa más lentamente Despítete y aprovecha esta vaina más que no sé si repetiré Ya cayó la noche, las gatas se bajaron Del coche ahora toca pecar Así que no me conoce Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estará El sol es un nuevo avión, luce cámara y acción Puede jugar con todo menos con su corazón Me pones en tensión, quiero hacerlo tradición Dártelo como si hubiera salido de prisión Me estudia la encina pero papi ella es la elite Todo lo que hace siempre lo hace calité Detrás de ella hay unos pares, eso lo sé bien Te pregunto del amor y dices eso pa' qué Me subió la nota, casi no te veo Quiero ver personas lo que mandaste en video Apaga la luz que la que te prendía eres tú Le puse la nena dime baby dame luz Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoce Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Se puso borrachita pero el piquete lo mantiene Ella nunca se lo quita, las otras la ven pasar y el momento limitan Y yo sin que pasara nada, estaba pidiendo repetirlo Con mirarnos basta no hace falta ni decir lo que tenemos en mente Dime a ver, sé que me van a tener loquito todos tus gritos Cuando te, cuando te, cuando te Dale mami, ay, muévelo hasta abajo Que eso a ti no te cuesta ningún trabajo Dale mami, muévelo hasta abajo Mmm, rico, mmm, lento Y ven, dale mami, muévelo hasta abajo Que eso a ti no te cuesta ningún trabajo Dale mami, muévelo hasta abajo Mmm, rico, mmm, lento